Bienvenidos a un nuevo video de Sabos con Adriana Express. El día de hoy les voy a estar enseñando a preparar la sopita que a toda mi familia le encanta cuando están enfermitos. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy son 2 papas partidas así en palitos cilantro caldo en pollo esta es una cucharada sal y pimienta limón y dos huevos ¡Comencemos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es agregar aquí las papas con toda la agüita que tenía voy a agregarle más agua el agua que ustedes le agreguen depende de la cantidad de las personas que vaya a tomar esta sopita esta sopita es muy famosa en mi casa porque nos encanta tomar cuando estamos indispuestos, enfermitos, no tienen apetito de nada entonces su estomaguito está mal les hago una changüita esta es la changüita que yo hago a mi estilo con papa, agua y ahora les voy a mostrar que más sigue en este momento ya está hirviendo el agua entonces la idea es que ustedes esperen a que la papa esté blandita pero entonces en este momento cuando ya empiece a hervir lo que hago yo es que le agrego el caldo de pollo y dejamos que sigue hirviendo y ahí va a estar la papa cuando esté la papa ya les voy a mostrar que sigue bueno vamos a revisar la papa si la papa ya está blandita ya la papa está blandita mire ya está blandita la papa bueno en este punto vamos a agregar los dos huevos uno y dos aquí les voy a dar un secretico si ustedes quieren que les quede con más saborcito hacen como yo yo lo que hago es que vengo y busco la yemita está yo una y dejo una entonces vamos a ver si la encuentro ahí está listo dejo que el huevo esté él no se demora sino como un minutico estando y vamos a agregar también el cilantro ¿por qué le agrego cilantro? me encanta porque cuando uno está como enfermito decaído no quiere nada el cilantro le hace lo relaja a uno y se va a dormir muy bueno cuando está saliendo esa espuma así que se sube tanto la espuma a mí no me gusta entonces yo lo que hago es que la saco o sea yo la saco así si tiene mucha espuma llego y la saco y la boto y luego mezclo otra vez ahora sí ya está solo nos resta echarle lo que es el limón le agregamos el jugo de un limón lo otro que hago es que bueno ya lo revuelvo un momentico y pruebo para ver cómo está de sal porque yo a él no le he agregado sal sino que le agregue el caldo de pollo y como el caldo de pollo tiene sal yo no le agrego más así lo voy a dejar le voy a agregar solamente un poquito de pimienta y ya bueno así es como quedó nuestra changüita el día de hoy esta changüita la preparo porque hace un año estaba preparando esta changüita cuando mi esposito estaba enfermo y una de mis seguidoras en Instagram me dijo que estaba preparando le dije que una changüita porque mi esposo estaba enfermo y la preparé wow deliciosa la preparé para que ustedes también la preparen y consientan a su familia cuando estén enfermitos y cuando no no cuando estén indigestos o cuando no quieran cocinar mucho es muy fácil de preparar recuerden suscribirse dar manita arriba dejar abajo sus comentarios mirar los videos que salen acá seguir compartiendo nuestro canal y los espero el próximo video y yo me quedo disfrutando de esta deliciosa changüita bye wow deliciosa